Muy importante esta victoria por estos tres partidos de 9-7. Sí, sí, hoy nos costó, una cancha difícil, bueno, nos faltó un poquito de tranquilidad, pero por suerte se consiguió los tres puntos. ¿Te gustó el equipo? Más o menos, no, no, creo que tenemos que generar más situaciones, nos apuramos un poquito, pero bueno, la actitud, el compromiso, el contagio está ahí, son tres puntos valiosos. Gracias. No, gracias. El Vasco Arroa Barrena, el técnico de Boca. Por ahí en tumulto, Alejandro. En un momento difícil, porque estaban los jugadores de Boca yéndosele encima al juez de línea Aumente y al árbitro que lo dio por terminado. Y también los hombres de Olimpo, enojadísimos porque terminaron con nueve.